Saludamos y damos la bienvenida a todas las organizaciones, grupos y personas que nos acompañarán para darle vida al Movimiento Nacional por la Paz, con Justicia y Dignidad. Las organizaciones de Juárez, junto a las familias tocadas por una guerra que no queremos, expresamos de manera contundente, ya basta, no más sangre, ni una más, ni uno más. Que el pacto dirija su fuerza a la exigencia de justicia y reparación de los daños para las miles de víctimas y que demande medidas efectivas de no repetición. Dos, que el pacto sea ciudadano entre mujeres, hombres, jóvenes, trabajadores, indígenas, campesinos y sociedad entera en su diversidad. Tres, que el pacto sea un emplazamiento que surja de las demandas de grupos, organizaciones, personas y colectivos que participen en presencia y también de quienes a la distancia envíen sus demandas. Que el emplazamiento se haga en Juárez, a partir de nuestro pacto y sin la presencia de las autoridades. Cuatro, que la desmilitarización del país sea una demanda que no tenga margen de negociación. De eso depende el alto al derramamiento de sangre que atestiguamos cotidianamente. Cinco, que las exigencias que el Movimiento Nacional Ciudadano propone sirvan para dar sustento a los debates e intercambios en Juárez y a los cuales puedan agregarse otra serie de demandas. Seis, que rechace la reforma a la Ley de Seguridad Nacional que establecería legalmente la militarización del país y rechace también la reforma a la Ley Federal del Trabajo porque precariza la vida y es parte de la violencia que hoy vivimos. Que el pacto exija estrategias para erradicar todo tipo de prácticas discriminatorias hacia las mujeres y grupos vulnerables. Ocho, y finalmente, que el pacto convoque y organice la resistencia civil para recuperar el país como paso siguiente del Movimiento Nacional Ciudadano. En solidaridad y en esperanza les recibimos. Hasta pronto y buen camino. Uno de los puntos centrales de esta marcha es la atención a víctimas. La caravana tiene como objetivo visibilizar a todas las víctimas en el camino de la ciudad de Cuernavaca a Juárez. Estamos pidiendo a las víctimas que no han salido a la calle hacerlo. El estar con otras víctimas es un consuelo. Y Sicilia dice que consolar es estar con la soledad del otro, es abrazar, es acoger. También estamos invitando a toda la comunidad a hacernos llegar sus testimonios. En el contexto de recibir a esta caravana de la paz con justicia y dignidad que parte de Cuernavaca y llega aquí el día 9 de junio y encabezada por el señor Javier Sicilia, estamos haciendo un llamado de solidaridad económica para sumar recursos que nos permitan hacer frente a este evento nacional. Y agradecemos de antemano a las personas y organizaciones de buena voluntad que quieran aportar económicamente o en especie. Y tenemos una cuenta en un banco, ya se los hicimos llegar a ustedes, en el banco HSBC, para que depositen en efectivo. Y las personas que gusten donar en especie también les agradecemos. Bien, entonces les vamos a dar a conocer la agenda que ya está confirmada, en el entendido que esta es una agenda que está en construcción, es más amplia de lo que hoy presentamos, pero como está en construcción no podemos difundir todavía datos ni lugares que no estén confirmados. Lo que ya está confirmado es lo que se les va a dar a conocer en este momento. Sí, entonces ya tenemos la confirmación. La caravana llega el 9 de junio aquí a la ciudad, aproximadamente llega a las 5 de la tarde, es un aproximado que llega la caravana. Entonces estamos citando a toda la comunidad de Juárez y de las ciudades circunvecinas para que se concentren en la glorieta Benito Juárez el día 9 de junio a las 4 de la tarde con sus vehículos para unirse a la caravana y que nos acompañen en esta caravana a la que nos integraremos cuando lleguen los que vienen del resto del país. Entonces la cita es 9 de junio a las 4 de la tarde, glorieta de Benito Juárez en el kilómetro 20. Una vez que nos integremos a la caravana, la caravana va a hacer el siguiente recorrido. De ahí de la glorieta vamos a avanzar por toda la avenida Panamericana hasta Ejército Nacional. En Ejército Nacional vamos a dar vuelta hacia la derecha y vamos a bajar hasta Paseo de la Victoria. En Paseo de la Victoria vamos a dar nuevamente vuelta a la derecha porque de ahí nos vamos a dirigir a Villas de Salbarcas. En Villas de Salbarcas va a ser el acto oficial donde se les va a dar la bienvenida a la caravana nacional. Todavía nos falta por confirmar los lugares de las mesas de trabajo que se van a realizar el día 10 por la mañana. Pero el día 10 por la tarde en este mismo lugar, aquí en el monumento a Benito Juárez, ese día a partir de las 5 de la tarde se va a estar firmando el pacto ciudadano y se va a estar haciendo el emplazamiento desde aquí, desde este lugar. El día viernes 10, a partir de las 5 de la tarde y el tiempo que nos ocupe el evento. ¡Gracias!